Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos se ha visto y también no visto porque como sabemos se han robado 4 modelos Ferrari de un concesionario oficial precisamente de Nueva York, Estados Unidos y bueno, la investigación apunta que un grupo de 3 ladrones rompió el escaparate y se dio a la fuga con estos coches deportivos italianos y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, tener un coche Ferrari es el sueño vital de cualquier persona, según fuentes policiales un trío de ladrones en Long Island, precisamente en Nueva York, Estados Unidos decidió esta semana tomar un atajo expedito hacia el mencionado sueño, rompiendo el cristal del escaparate de un concesionario oficial de la marca Ferrari en esa zona y escapando con 4 de estos coches deportivos que se estaban almacenando en dicho local y bueno, tal y como informa el podcast independiente 10 Wings el suceso tuvo lugar en el servicio oficial Ferrari Macerati de Long Island en torno a las 4 de la madrugada a aquella hora, los ladrones accedieron al edificio rompiendo las puertas de cristal del escaparate principal de la entrada principal, luego de lo cual comenzaron su asalto apropiándose una cierta cantidad también de merchandising oficial de la legendaria marca automotriz italiana y bueno, a partir de ahí el grupo de delincuentes se encontró y robó varias llaves de coches antes de dirigirse al garage de la concesión y bueno, en total el grupo consiguió extraer 4 automóviles un descapotable gris del año 2014, un coupe azul año 2016 y dos Ferrari blanco de los años 2018 y de este año 2023 respectivamente por el momento la policía del condado de Nassau no quiso dar detalles más específicos acerca de estos coches robados y bueno, no obstante, los agentes anotaron los dos automóviles de color blanco como los coches de dos puertas algo que por desgracia tampoco ayudaría demasiado en distinguirlos si por casualidad algún viandante entendido de la zona se encuentre con estos deportivos en la ciudad y bueno, sobre todo porque prácticamente cada uno de los Ferrari son de dos puertas salvo el reciente todo camino deportivo puro sangre el primer coche con carrocería de cuatro puertas la historia de la marca automotriz domiciliada Maranelo y bueno, los agentes aún no tienen claro cómo se la apañaron los tres delincuentes para escapar con cuatro automóviles la policía del condado de Nassau confirmó a los medios de comunicación que la investigación continúa con su curso si bien aún no se produjeron algunas detenciones y bueno, por este motivo las autoridades solicitaron la colaboración de los ciudadanos de Nueva York con el propósito de localizar lo antes posible los coches Ferrari robados y atrapar a estos ladrones y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao